No cuentan con implementos de protección y además de las condiciones en las que trabajan estos recicladores, la quema de basura complica su salud. Así luce ahora el botadero de El Milagro hoy en día. Según los chatarreros, la presencia del humo se debe a la falta de control y vigilancia en este lugar, pues habría sido algún grupo de maleantes que burlaron la seguridad de este depósito y prendieron fuego a los montículos. Las condiciones en las que trabajan estas personas son preocupantes. Además de los gases que pueden emitir estos residuos orgánicos, la quema de esta basura también expone a la salud de estas personas en el botadero de El Milagro. ¿Quién quema esto? En este caso viene gente de mal vivir en la noche y lo prenden de acá. Pero en este caso todo es culpa de la pala. ¿Nadie vigila? No, nadie inspecciona. Queman, por ahí la tean, queman y la basura, así trabajamos, porque la misma necesidad es trabajar así. ¿Ya se ha hecho ver? ¿Sabe cómo están sus pulmones? ¿Sabe cómo está su organismo? No. Ahora la presencia del humo es mucho mayor. El tiempo es todo, el tiempo queman acá. Con el mismo tiempo así en el humo, trabajando todos, son más de 3.000 personas trabajadoras aquí, somos cuatro turnos. El alcalde de este centro poblado exigió el apoyo de las autoridades y empresas privadas a la iniciativa de construir un verdadero relleno sanitario, el cual demanda un presupuesto de 20 millones de soles. Miles de familias en El Milagro se ven afectadas por los últimos problemas de contaminación provocadas por las carboneras y ahora también por el humo emanado del basural. Porque tenemos proyectos que me ha llegado a la municipalidad, modelos como de la ciudad de Loja, Ecuador, donde ya está cerca, que también en el Perú, aquí en Jaén, que ha sido invitado para una exposición de lo que están haciendo y ver que ellos ya están haciendo un verdadero relleno sanitario, con sus procedimientos, con la tecnología, donde sacan hasta energía y una serie de insumos. Pero ¿quién se encuentra a cargo de la administración del botadero? El gerente del SEGAT, Miguel Weisman, respondió por lo ocurrido y aseguró que la emanación de gases y el fuerte calor propio de la estación han provocado que los montículos de basura se enciendan por sí solos y pese a los trabajos de mitigación que se hacen en el lugar, con una sola máquina no ha sido posible controlar la situación. Por más que nosotros sellamos, es un botadero, no es un relleno sanitario técnicamente hecho, no tiene ducto de desfogue, entonces por ello, como se almacena el gas capa por los costados y por más que sellemos, comienza a prenderse, comienza a humear, hasta que ya pues Trujillo ya necesita y merece un verdadero relleno sanitario. El funcionario responsabilizó e hizo un llamado a los consejos distritales de la provincia en colaborar con la labor del SEGAT, además de presentar una propuesta para el financiamiento de la construcción de un verdadero relleno sanitario. Según Weisman, desde la creación del SEGAT se creó una ordenanza que obliga el pago de cinco soles por tonelada a cada municipalidad, pero han pasado más de tres años y ninguna ha hecho la cancelación correspondiente. Nadie, ninguna municipalidad aporta un sol para nosotros atender ese botadero, entonces según la disposición tienen que pagar cinco soles por tonelada que ingresa, hasta el momento nadie paga un sol, sin embargo nosotros seguimos atendiéndolo. Se estima que de haber obedecido a la ordenanza las condiciones del botadero fueran otras y la iniciativa de construir un verdadero relleno sanitario ya estaría a puertas de convertirse en una realidad.